El 7 de febrero de 1940 se le otorgó la condecoración al mérito revolucionario en reconocimiento a su amplia acción revolucionaria. Fue considerada veterana de la revolución por sus servicios a ese movimiento. Ella es Hermila Galindo Acosta, para mujeres rebeldes en la democracia. Su acercamiento a la política comenzó el 21 de marzo de 1909, cuando en Torreón, durante una ceremonia conmemorativa del natalicio de Benito Juárez, el abogado Francisco Martínez Ortiz pronunció un discurso exaltando al benemérito y criticando al gobierno de Porfirio Díaz. Galindo tomó en taquigrafía la pieza oratoria, por lo que pudo ser dada a conocer en Durango y Coahuila. Ese año conoció en Torreón a los destacados opositores al gobierno de Porfirio Díaz, José Peón del Valle, Diodoro Batalla y Heriberto Barrón, y en Durango a Carlos Patona, quien la impulsó a continuar con sus trabajos de propaganda revolucionaria. Después del triunfo de la revolución maderista, Hermila Galindo se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como taquimecanógrafa con el general Eduardo Ay. La inteligencia y la elocuencia de la oratoria de la joven impresionaron a Venustiano Carranza, quien la invitó a colaborar con él en calidad de su secretaria particular, trasladándose posteriormente con Carranza a Veracruz, ante la inminente llegada a la capital de las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. En Veracruz, Hermila Galindo se inició en el periodismo en el órgano constitucionalista El Pueblo. Su primer artículo se tituló La mujer como colaboradora en la vida pública, en la columna denominada Crónica Dominical. En su texto afirmaba que la mujer debe aspirar a una vida mejor, al contar con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentimiento. Hermila Galindo fundó y dirigió el Seminario Mujer Moderna, el cual comenzó a publicarse el 16 de septiembre de 1915, haciéndola una publicación con un enfoque de género adelantado a su tiempo que defendía, como el derecho al voto de la mujer. Sus ideales en defensa de los derechos de la mujer la llevaron a enviar una iniciativa al Congreso Constituyente, reunido en la ciudad de Querétaro, en la que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres como un paso importante para influirlas en la vida política. En 1917, desafiando la ley electoral vigente, Hermila se presentó como candidata a diputada federal por el V Distrito Electoral de la Ciudad de México. Y aunque no ganó la elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Hermila Galindo se convirtió en la máxima exponente del feminismo en México entre 1915 y 1919. Su labor pionera impulsó el desarrollo de ulteriores movimientos feministas, los cuales demandaron la modificación del artículo 34 constitucional para garantizar el derecho al voto de las mujeres, aspiración que finalmente fue alcanzada mediante un decreto publicado el 17 de octubre de 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien, reconociendo su tarea, le otorgó el nombramiento honorario de la primera mujer congresista. Esta es una producción de Cátedra Madero, iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE. Voz, Janet Silva. Investigación, Fabiola G. Franco y Sofía Ramírez. Postproducción, Andy VJ y Jessica Morales. Producción, Fabiola G. Franco. Asistente de Producción, Samaria Aquino. Social Media, Janet Silva. Servicio Social, Arlet Tapia y Judith Rodríguez. Coordinador, Dr. Fernando Castañeda Sabido. Gracias por ver el video. Que le hagas finnotizab جou de la Appurezeria Kopitaria. Realmente, traducción, Powerade Owollanda G. y увер design ideas This is all right. Entonces, logramos realmente son. Cuando supon Umargu por los árboles и tantas personas.